¡Largaron! El premio Potro Rice, segundo turno. Trata de hacer la delantera por dentro, el 4. Spardell muy rápido, lo hace abierta el 11. Collinger se apodera del comando cerca, viene corriendo a la tercera ubicación, el 7. Pikme por el lado estirada a pistas, en lo propio el 10 Elisa, descontado de los primeros metros. En la punta el 11, Collinger, medio cuerpo sobre el 10 Elisa. Tercera posición por el lado interior para el 4. Spardell, el cuarto lugar, lo hace por fuera, el 7 Pikme 24-27, los 400 iniciales. Enseñando el camino, la favorita de la prueba del 11, Collinger, con Lautaro Balmaceda. Medio cuerpo de ventaja sobre el 10 Elisa. Tercera posición por dentro, avanza el 7 Pikme. Luego lo viene haciendo por el lado exterior de la pista, la competidora número 3, Propenzer. Están en la recta final, últimos 300 metros de carrera. En la punta el 11, Collinger, estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, Spardell. Arrecian su carga, media cancha, el número 3, Propenzer. Cuarto lugar ahora para el 7, Pikme faltando, 150 para el disco. El 11, Collinger, con ventaja sobre el número 3, Propenzer, que entra muy fuerte, 50 metros. Se impone el 11, Collinger, manteniendo dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, Propenzer. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!